Fraternidad Frente a Plata Floridense ha venido analizando ya desde hace un tiempo todos los temas que tienen que ver con el acontecer departamental y nacional. En el plano departamental, en algún momento, cuando se presentó hace unos días atrás la propuesta de plan de desarrollo territorial para Fray Marcos, establecíamos que no solamente hay que cambiar el gobierno, sino la forma de gobernar. Dentro de eso hay varios ejes que se han venido desarrollando. Uno, el de la municipalización, para lo cual se ha hecho una intensa actividad social y política, tanto a nivel de distintas localidades como de la Junta Departamental. Y en el día de hoy, específicamente, se ha remarcado, primero, 30 años de Fraternidad Frente a Plata Floridense que estaremos celebrando el 29 de septiembre en la sede central del Frente Amplio. Son 30 años de actividad política donde este sector tiene el orgullo de poder decir que el primer diputado Frente Amplista nace de este sector. Quien fue intendente departamental de Florida, Juan Francisco Chiacheto, también sale de esta fila. Por lo tanto, estamos invitando a todos quienes han transitado estos 30 años de las 3F a hacerse presente el próximo 29 en la sede central para conmemorar este aniversario. Y por otra parte, una declaración política en la cual se otorga libertad de acción a todos los adherentes para optar por quien considere conveniente sea el candidato a la presidencia del Frente Amplio en las próximas elecciones nacionales.